Nuevamente otra festividad aquí en el departamento del Cesar fue aplazada. En el municipio de Becerril fue suspendida la programación del festival La Paletilla, todo esto por la actual situación del COVID-19. Mi querida comunidad de Becerril, quiero comunicarles que como medida preventiva hemos decidido aplazar el festival folclórico de La Paletilla en su versión número 48. La decisión fue tomada de manera unánime por todos los participantes en el Consejo de Seguridad, realizado el día de hoy, miércoles 12 de enero del año 2022. Convocado por la Administración Municipal con la participación de autoridades civiles y militares como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, CTI de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Personería Municipal, Hospital San José de Becerril, la Fundación Festival Folclórico de La Paletilla y el Honorable Edward Arias Mejía, Presidente del Consejo Municipal. Luego de hacer un análisis minucioso de la situación que ha venido generando en las últimas semanas la variante Omicron de la COVID-19, todos los asistentes en común acuerdo llegamos a la conclusión que las festividades que se aproximan en nuestro municipio deben ser aplazadas. Debido a que a esta variante se propaga con mayor facilidad y esta medida no afecta la celebración del Día de Nuestra Señora Virgen de la Candelaria, la cual se realizará con todos los protocolos de bioseguridad en la fecha inicialmente programada, es decir, el próximo 2 de febrero del 2022. Aclaramos que esta es una medida preventiva, ya que en nuestro municipio no hay brote de contagios de esta variante. Sin embargo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Gobierno Nacional, de la Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, y anteponiendo el derecho a la vida y a la salud de toda nuestra comunidad, que es lo más importante, se ha tomado esta decisión. Sin embargo, también es pertinente aclarar que dependiendo de cómo avanza este cuarto pico, más adelante les estaremos informando la fecha de realización de nuestro Festival Folclórico de la Paletilla. Por último, reiteramos la importancia de continuar aplicando todos los protocolos de bioseguridad y aplicar la dosis de vacunación COVID-19. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.